Ante la pregunta que le hacen a Jesús, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Ante esta pregunta, quisiera ilustrar el corazón de ustedes y de cada una de las familias que escuchan este mensaje a la luz del mensaje del Papa Francisco que se llama Amoris Laetitia en latín y que traduce en español, la alegría del amor. Ojalá ustedes consigan este documento, tiene nueve capítulos, todos importantes, pero el cuarto capítulo es un cuarto capítulo que le llega al corazón de las parejas, de los novios y de los casados. Sabemos que el noviazgo es muy importante y el Papa da muchas luces en este documento para que la vida del noviazgo sea una vida sincera, de verdadero amor que lleve a construir una nueva familia. ¿Qué importante es la vida del noviazgo? ¿Qué importante es que el noviazgo se viva con sinceridad sin máscaras? ¿Qué importante es que el noviazgo vaya llevando por el camino de Dios en la madurez, en la libertad, en el respeto y que no se base en la apariencia externa? Y después qué importantes son los primeros años del matrimonio. Los primeros años del matrimonio después de la boda son años fundamentales de la vida de la familia. Si se interesaron mucho en preparar la boda, también es importante preparar la vida de la pareja para que no lleguen al fracaso matrimonial. El Papa Francisco en este documento aborda también las dificultades de muchas parejas que han tenido que separarse, que han, entre comillas, fracasado en la vida que llevan conyugal y que algunos se sienten con dolor. No se vayan a sentir ninguno de ustedes rechazados por la iglesia. Siéntanse amados y acompañados. Y si alguno tiene alguna dificultad y quiere compartirla y quiere buscar más claridad, busque a su párroco, busque a un sacerdote, porque el Papa Francisco nos ha iluminado con su magisterio y nos ha capacitado para que nosotros escuchemos con corazón misericordioso y digamos la verdad del plan de Dios sobre el matrimonio y seamos capaces de entender si en algunos casos hay motivo de nulidad matrimonial, sabiendo que en la iglesia no hay divorcio, pero que la iglesia comprende las situaciones difíciles y busca la solución. Por eso le recomiendo que a la luz de este pasaje de Marco 10 usted piense en su familia, busque la orientación y a los que están viviendo con amor, con fidelidad, su vida matrimonial y que llevan muchos años, que el Señor los siga acompañando y siga fortaleciendo su amor. Bendice Señor a todas nuestras familias, bendice a las parejas de novios y de casados, bendice a los que están viviendo en unión libre y ayúdanos a todos a crecer en la madurez de vida, en la madurez del amor, en la alegría del amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.